A ver, esto es una chorrada, ¿no? Lo voy a probar para grabarlo con este móvil que seguro en teoría debería de verse mejor los efluvios que salen. Y luego lo voy a poner aquí y voy a coger los electrodos para que se vea, ¿no? Como sueltan la chipa porque toda esa energía entra por tu cuerpo, ¿no? Cuando coges los electrodos. Entonces, para que lo vea que hay gente que seguro que no lo habrá visto, que es una chorrada, junta los dos de ti y te salen los rayos por la mano, ¿no? Y lo de las bombillas en el cuerpo y demás. Pero bueno, hay mucha gente, por ejemplo, compañeros míos, que todavía no han visto eso. Y seguro que les va a flipar porque con estos temas se flipa porque es una pasada. Entonces, vamos a darle caña. El Sparga está un poquito tocadete. Mira qué guapo lo que hacéis. Mira, se ve mucho mejor, ¿eh? Este sí se ve más real. El color. Una radiografía de la mano. Con esto se puede hacer radiografía. Con las máquinas. Se ve muchísimo mejor que el otro, cojones. Pero muchísimo mejor. Esa, por lo que pasó el otro día que se hizo la forma esa de Pentágono. Así, 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 así. Pues eso es porque se habían armonizado las dos torres. Estaba, era una frecuencia armónica. Lo puse sin querer pero porque imaginé que podía hacer algo de eso. Frecuencias armónicas. Y esto, 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 esto. Y esto, esto de plasma. Mira, aquí está la otra torre, cojones. No, pero que sí, ¿eh? Que llegue a distancia. Coño, la lámpara esta. Mira, aquí ya está encendida. Y aquí. Por aquí, más o menos, aquí ya hay. Espérate, voy a apagar la luz. Mira. Por aquí, ya se enciende. Por aquí, o sea. Casi medio metro. Mira, pues voy a hacer lo de... Cuando está la energía en mi cuerpo. Ya sé lo de... Lo de coger los electros. O sea, te vamos a poner el móvil aquí. A ver si no se apaga. Oh, me he colado así no. Venga, venga. Y pongo aquí debajo esto. Ahí lo veo. Bueno. Oh, el cable está pillado. Ahí. Pues nada, pues ya tengo los dos electrodos. Y esta energía es la que entra por mi cuerpo. Esto es lo que decía yo. Y luego, por supuesto, pues sí. Te toca. Se ilumina más. Claro, ahora lo tiene, tiene un electrodo. Y esto, la de plasma, cuando tú la tienes con una mano, la acerca a los dos de OV y ya se enciende. Si lo aleja, se apaga. Lo acerca, se vuelve a encender. La energía escalar. A ver, que no veo la cámara. Ahí está. A ver si no lo rompo. Que tengo el electrodo en la mano. Y aquí sale súper fuerte. Ya está que no quiero que más cables. ¡Ea! ¡Gracias!